Mi pobre corazón está muy enredado Me hace tan rápido se saldrá de mi pecho Y me meted a dos chicos en mi alma Y terminé al poste pegada Quedó pegada, te dios a ver, quedó en la pata Pegada, pegada un poste Creí en todo lo que él me contó Pero de pronto a un trineo saltó Él se fue y yo quedé atrapada Si alguien me eche agua tibia la cama Quedó pegada, debió saber, quemó la pata Pegada, pegada un poste Pegada un poste Mi pobre corazón está muy enredado Me hace tan rápido se saldrá de mi pecho Y me meted a dos chicos en mi alma Y terminé al poste pegada Quedó pegada, te dios a ver, quedó en la pata Pegada, pegada un poste Creí en todo lo que él me contó Pero de pronto a un trineo saltó Él se fue y yo quedé atrapada Si alguien me eche agua tibia la cama Quedó pegada, debió saber, quemó la pata Pegada, pegada un poste Pegada un poste Pegada un poste Se juzgar no Gracias.